Breves a tu salud Tus cosméticos tienen fecha de caducidad. Muchos de tus cosméticos tienen un tiempo de utilidad que de rebasarlo puede traerte complicaciones. Los problemas más comunes por no tener en cuenta la duración de los productos de belleza son las irritaciones en los ojos y la piel. Aunque también podrían existir casos de cáncer por ciertas sustancias tóxicas, así lo advierte la American Cancer Society. Los fabricantes tienen la obligación de señalar la duración de los productos de belleza de dos maneras. Fecha de caducidad Es la fecha límite recomendada para utilizar un producto de manera segura. Símbolo PAO Periodo después de abrir, por sus siglas en inglés. RIMEL Renueva este artículo de 3 a 6 meses máximo. Una señal que te ayudará a identificar cuándo es el tiempo de cambiarlo es que tienes que meter y sacar varias veces la brocha porque la pintura está muy seca. Labiales Cámbialos cada año y si en este tiempo te salió algún fuego labial, mejor tíralo. Los brillos labiales se recomiendan por un tiempo de 18 meses. Lápiz de ojos y labios Pueden durar más de dos años, pero si durante este tiempo tuviste alguna infección en los ojos o en la boca, entonces lo mejor será que te olvides de ellos. Sombras de ojos, polvos y rubor La duración de los productos de belleza no es mayor de tres años. Recuerda lavar las brochas y pinceles que usas para aplicarlos. Evitarás la proliferación de bacterias. Maquillaje Se recomienda tenerlo de seis meses a un año. Sin embargo, si tu producto contiene filtro solar, no dejes que pase más de cuatro meses porque puede cambiar su color. Breves a tu salud. Esto es Zona Saludable. Iniciamos. Los buenos hábitos y una buena información de salud te ayudarán a sentirte bien y vivir mejor. Actualiza tu bienestar en Zona Saludable. Causas, tratamientos, prevención y noticias. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Yo soy la doctora Elvia Jiménez y les doy la bienvenida a su Zona Saludable. El tema del día de hoy es qué hacer en caso de picaduras de insectos. Sobre todo porque ya viene la época de vacaciones. Ya entramos al mes de mayo. Ya entramos al mes en donde estamos planeando qué hacer. Se va a ir rapidísimo. Ya viene junio y de pronto pues ya tenemos a los, incluso a los niños en casa. Y es importante saber qué hacer en caso de picaduras de insectos, pero también qué no hacer. Muchas veces nos abocamos a lo que tenemos que hacer, pero hacemos cosas que realmente no deberíamos de hacer. Así que pongo a su disposición las líneas telefónicas por si usted quiere comentar o si usted quiere preguntar algo directamente con nuestras invitadas, pues es el 3122-4200 y el 3122-4266. El WhatsApp a su disposición, 33-18-80-76-41. ¿Qué hacer en caso de picaduras? ¿Y cuáles son las picaduras de insectos más frecuentes aquí en nuestro estado y particularmente en nuestra ciudad? Voy a saludar con muchísimo gusto a la doctora María del Carmen González Romero. Ella es jefa del Departamento Clínico de la Unidad Médico Familiar 178 del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo a todos nuestros radioescuchas. Aquí estamos para apoyarlos, en que nosotros podamos informarles qué hacer ante este tipo de eventualidades de primera instancia. Así es, pues muchísimas gracias por estar de nuevo a cuenta aquí en Zona Saludable y saludo también con muchísimo gusto a la doctora Mónica Mercado. Ella es coordinadora estatal de alacranismo, arañismo y hasta, ¿qué me estabas diciendo? Serpientes también. Híjole, qué fuerte, ¿no? Buenos días. Pues gracias también por estar aquí. Tú vienes de parte de la Secretaría de Salud Jalisco. Y bueno, me gustaría empezar, como nos comentaba fuera del aire, la doctora María del Carmen, el tema es muy amplio, muy vasto. Pero, ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿Cuáles son los insectos que más nos pueden ocasionar daño? Los más comunes, digamos. Bueno, básicamente esto siempre se va a dividir por zonas. Tiene mucho que ver una zona árida, el tipo de clima, si es un clima tropical, selvático y lógicamente por estados. El tema como tal, cuando a mí me invitaron de picadura de insecto, bueno, es muy, muy amplio porque a veces las personas no saben interpretar, inclusive algún pinchazo que tienen, qué fue lo que exactamente les picó, lo cual es algo extremadamente importante cuando uno se acerca a un servicio de urgencias, el decir algo me picó, inclusive el distinguir si es una picadura de una mordedura. Exactamente, que es diferente. A ver, entonces aquí, Mónica, que nos diga, ¿la crán pica o muerde? Porque se dice que la araña muerde. ¿Sí? ¿Es correcto? Es correcto. Bien. Lo bueno, lo que sucede es que los alacranes tienen un aparato de defensa que está en el extremo de la, o sea, es la colita, la cola, tiene un telson y tiene una culia, que es una pequeña aguja con el cual inocula veneno. Entonces pica, en este caso pica el alacrán. Las arañas no tienen cola como el alacrán y tampoco tienen dientes como la serpiente, tienen unos quelíceros que funcionarían, en este caso, como dientes, pero no podemos decirte quelicera, ¿verdad? Entonces, le decimos, te muerde. Te muerde. ¿Y las hormigas? Las hormigas también pinchan o pican. O pican. ¿Pero son venenosas algunas hormigas o no? ¿O depende de la cantidad de hormigas que te puedan picar? Depende de la cantidad, depende de la sensibilidad de cada persona también. Bien. Y en cuanto a los alacranes, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos aquí en Guadalajara? Sí es cierto, porque luego, ahora sí que, en relación a los alacranes hay muchísimos mitos, como que salen en tiempo de calor, como que si te pica un alacrán y no te pasa nada, ya te vas a ser inmune. Estas cuestiones que sí debemos como de desmitificarlas y de ver exactamente qué tipo de veneno tienen, si hay venenosos y no venenosos, y qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Bueno, déjenme les digo un dato muy importante. Jalisco, todo Jalisco, es el primer lugar a nivel nacional en número de casos. Si la estadística nacional es de 269 mil casos, Jalisco aporta 48 mil a 50 mil casos cada año. Entonces nosotros, en la estadística, se clasifican todas las picaduras de alacrán. Si fue atendido pronto, si fue atendido tarde, si fue aplicado el jabotrápico o no. Porque hay pacientes... ¿El qué, perdón? El jabotrápico, que es el antídoto. Es el antídoto, muy bien. Hay pacientes que no necesitan antídoto porque sí, exactamente hay alacranes que no son de alta toxicidad. Son de baja, moderada y alta toxicidad. Y están divididos dependiendo de la zona del estado. Las zonas con mayor alacranes de alta toxicidad serían Colotlán, que es la zona norte del estado. Las zonas de costeras, que son Autlán y Puerto Vallarta, son muy, o sea, alacranes de muy alta toxicidad. Y entonces, por ejemplo, Colotlán tiene características muy especiales del estado. Son zonas de difícil acceso. La geografía es complicada. Alacrán es de alta toxicidad. También hay poca educación. Entonces, es difícil llevar hasta allá los accesos de salud, tener accesos de salud. Y lo que hacemos allá es, si no hay centro de salud, se establece un notificante voluntario. Y la gente ya sabe identificar muy bien si fue una picadora alacrán o no y cuáles son los síntomas. Y ellos saben aplicar el jabotrápico. A ver, hay diferentes tipos de alacrán. Yo he visto güeritos, he visto negros, he visto como cafecitos. ¿Tiene que ver la toxicidad con el color de la piel del alacrán? Bueno, no podemos decir de la piel, pero del color del alacrán. Bueno. ¿O no necesariamente? No es necesariamente. No es un valor absoluto. ¿O lo pequeño y lo grande? Tampoco. Porque sí hay alacránes que son más claros y son centruroides. Este es el alacrán tóxico, ¿no? El centruroide se llama. Y sí hay alacránes claros. Por ejemplo, puede ser un infamatus infamatus y es un poquito más claro. Pero hay un centruroides noxius que es oscuro, es tipo rojizo. Y ese es el más tóxico de todos. Y su color no tiene nada que ver con el veneno, que es muy potente. Entonces, no, a simple vista, no podríamos decir, pues, porque es güerito es más bravo, ¿no? No, eso no es cierto, entonces. No es absoluto. Porque sí, la gente siempre dice, no, pues es que está chiquito y güerito. Uh, cuídate de eso. Ni el tamaño. Ni el tamaño tampoco. Ni el tamaño, claro. Para ampliar un poquito la información, la doctora María del Carmen González Romero, que nos diga acerca de qué hacer y qué no hacer. Y sobre todo lo que mencionaba también, Mónica, los síntomas, qué hacer, ¿no? Cómo se presenta, cómo saber que estamos en peligro. Vamos a hacer una pausa comercial. Lo invito a que se comunique al 33 18 80 76 41, que es nuestro WhatsApp, o bien a las líneas telefónicas, 31 22 42 00, 31 22 42 66. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa.